Estamos de regreso y están con nosotros Magda Dávila, artista plástica, y Araceli Preciado, quien es subdirectora de la Asociación Terapéutica de Autismo México-España. Y bueno, bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias. Nos vienen a platicar de una exposición donde unieron esfuerzos en favor de las personas con autismo, niños sobre todo, o personas en general, ¿verdad? Sí, es una asociación terapéutica de autismo, también es psicológica, también se da asesoría psicológica a las familiares y a las personas con autismo. ¿Esto en Guanajuato, Capitán? En Guanajuato. A ver, y platíquenme, ¿por qué la idea de una exposición plástica? Bueno, yo conozco a la directora Ruth Márquez, ella inició el proyecto en 2013 con la Asociación de Autismo, de hecho ya se fue estudiada anteriormente en España, autismo, y tiene una fuerte pasión por esta causa. Somos amigas desde como 10 años aproximadamente y siempre teníamos la idea de hacer un proyecto juntas, ella desde la parte humana y yo en la parte artística. Nos volvimos a encontrar y decidimos lanzar este proyecto en el que apoyamos varias causas, no tanto la parte de dar a conocer el arte, de apoyar la Asociación Autista y de todos los fondos que estamos juntando en la venta de estas exposiciones, estamos dando un porcentaje importante para la Asociación. ¿Fueron varios artistas además de ti, Magdalena? No, en esta ocasión solamente fue conmigo. Tengo entendido que Ruth pretendía ser un corredor de varias exposiciones con diferentes artistas y repetí también conmigo la exposición en otras partes del país. ¿Dónde estuvo expuesto? Lo expusimos en Guanajuato, Capitán, en Hotel 1850. Es un hotel boutique que se encuentra en el jardín principal. No precisamente una galería, sino un espacio de otro tipo. Exactamente, de hecho el hotel nos prestó el espacio donde pudimos hacer la exposición sin costo adicional. Ellos se sumaron a la causa por medio de proporcionarnos al espacio. ¿Y la asociación cómo vio este esfuerzo, cómo vio este apoyo desde la parte del arte? Estamos agradecidísimas, agradecidas porque la causa del autismo no es nada más de la familia, ¿verdad? Necesitamos de la comunidad, pues del gobierno, de las personas que se unan a esta causa, sobre todo en Guanajuato, que no contábamos con una escuela especializada en autismo. ¿Ya se tiene o se va a formar? No, ya estamos, nosotros ya estamos trabajando. ¿Estos fondos recaudados son para esta escuela? Es un centro, centro especializado que buscamos apoyar a las familias con autismo, ¿verdad? Trabajar con los niños para que los niños logren integrarse lo más posible a la sociedad, ¿verdad? Y como son grados de autismo, como es un espectro, ojalá que algunos niños se logren integrar a la escuela, ¿verdad? Ese es el objetivo, integrar a los niños a la sociedad o a la escuela, los que tengan esa posibilidad. ¿Hay algún tipo de censo, información acerca de cuántas familias pueden padecer esta situación? Pues hace poco aquí en León, en una escuela, o sea, la Clinic Clima, creo que realizó un censo que decían que hay un niño, aquí en el estado, un niño con autismo de cada 115. O sea, sí es muy alto el... ¿Y cuántos tienen detectados ustedes en Guanajuato que ya participen en la asociación terapéutica? No hemos nosotros hecho un censo a nivel local. ¿Pero los que ya participan con ustedes? Bueno, están nueve en nuestro centro. Nueve familias. Nueve, sí. Cuatro con autismo clásico y los demás están con trastorno de déficit de atención que también entra dentro del espectro autista, ¿verdad? Inclusive ahorita tenemos un niño que acaba de entrar, que acaba de integrar, que es con síndrome de Down. Nuestra asociación está buscando incluir también a la discapacidad intelectual. No, básicamente, discapacidad intelectual. ¿Y las necesidades terapéuticas pueden coincidir para tratar unos y otros síndromes? Juntos no. Precisamente ahorita son nueve niños los que están en el centro. Cuatro van a la terapéutica del autismo, que es por la mañana, que es de 10 de la mañana a 2 de la tarde como en la escuela. Y los que tienen otra problemática van por la tarde, como en el caso de síndrome de Down. No, habrá espacios en que sí se puedan integrar en trabajos de pintura, que a lo mejor, porque también es una manera de que sociabilicen entre ellos, ¿verdad? El arte también. Exacto. Ahí no participas tú muy bien con los niños. Estamos revisando la opción de futuramente hacer a lo mejor algunas clases con ellos, algunos proyectos donde ellos sean los artistas, ¿no? Porque a fin de cuentas, algo que platicábamos en la expo es que ellos creen su mundo interior, ¿no? Y creo que parte del reflejo de la pintura también es un reflejo de lo que cada uno trae dentro. Y traemos un proyecto en manos con Ruth. De hecho, también me comentaba Ruth que van a sacar una sala sensorial. Exacto. Que son los primeros en tenerla en el estado, si no me equivoco. Sí, tenemos un proyecto, ¿verdad? Que también estamos agradecidos con Magda, Guzmán, que se llama la causa. Pero también las dos empresas mineras de Guanajuato, que es la empresa minera del Cubo, la Endeavour Silver y la Green Panther, que es la minera El Rosario en Guanajuato. Que están establecidas. ¿Están apoyando? Sí, inclusive nos ayudaron a que se pudiera realizar el evento, ¿verdad? Nos ayudaron económicamente para la realización del cóctel del evento. Y en futuro tenemos el proyecto de tener una sala sensorial, que es una parte de la problemática de los niños con autismo. Tienen una desintegración sensorial, o sea, no captan el procesamiento sensorial como nosotros, ¿verdad? Entonces va a haber una sala sensorial que, si Dios nos favorece, ¿verdad? Y si este el proyecto va a ser la primera sala sensorial. Para efecto terapéutico. Para efecto terapéutico del autismo. ¿Más gente los conoció? ¿Se acercó a ustedes producto de esta actividad, de la exposición? Sí, bueno, tuvimos invitados, si me permite decir los nombres. Claro, por favor. Del licenciado, no, del doctor, perdón. Ay, permítame. El doctor Juan S. Morales Camargo, que es director de rehabilitación del Estado, del Instituto Guanajuacente para las Personas con Discapacidad. Y URIZ. Y de un representante de la Universidad de Guanajuato, nada más que ahorita no. Luis Eduardo. Exacto, de la Universidad de Guanajuato. Sí, creo que este fue el primer evento a los que se tenían planeado para tocar puerta, tanto con instituciones gubernamentales como con instituciones públicas y con escuelas y también con el público en general. Para empezar a concientizarnos de todo esto, ¿no? Del autismo, ¿de qué manera podemos ayudar a cada uno? Creo que no están peleadas tanto la pasión y el arte y el apoyo y todo con dar algo más a nuestro, a la gente que está alrededor de nosotros. En esta primera exposición se tuvo la presencia, como lo comentamos, por ejemplo, del coordinador del impulso al desarrollo integral de la Universidad de Guanajuato, que es el ingeniero Luis Eduardo, con el cual se platicaron futuros proyectos con los estudiantes de la universidad apoyando la parte autista. También de la parte del gobierno recibimos muy buena respuesta y todo esto, como le comentaba, con el fin de seguir creando eventos y expandiendo estos esfuerzos a otras zonas. ¿Ya están planeando otro evento? Digo, ahora sí hay que anunciar los estudiantes, ¿no? Sí, creo que también es otra persona, va a ser un evento de teatro en Guanajuato, ya ve que ya se da mucho la cultura. Va a haber un evento de teatro, sí, que también es una persona que se va a unir y parte del ingreso, pues también va a ser donativo. ¿Por qué es una asociación terapéutica de autismo México-España? Bueno, sí, sí, sí. Es porque nuestra especialista, que es la directora, la licenciada Ruth Márquez Barroso, está utilizando la metodología de España, que es una metodología, pues digamos nueva, innovadora. ¿De tratamiento, de terapia? Sí, de España. Ella se fue a especializar España y trabaja mucho, ahora sigue con el amor, con el respeto, gentilmente, ya le dice, tratar a los niños con autismo gentilmente para que ellos logren realizar los trabajos o la terapéutica que se le está pidiendo. ¿Reciben asesoría de instituciones españolas? Sí, creo que también reciben, como lo comentaba Ruth, los programas que tienen aquí del autismo, están supervisados por España. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes de la actividad. Yo les pediría nada más que nos digan dónde puede contactarlos, alguna gente que quiera entrar en contacto, valgase la redundancia que quiera, más información o incluso darles a conocer algún caso de autismo. Sí, está bueno. Quisiera darle la dirección del centro. Estamos ubicados en la calle Licenciado Corrales Ayala, número 92, en el fraccionamiento Presa de los Santos, en Guanajuato, Guanajuato. Los teléfonos, si me permite, serían 477-2304-415 y el otro sería 473-1052-103. Sí, por si conocen el caso de algún niño, ¿verdad? Utilizando. En Guanajuato. Correcto. Y si laos. Luego es más fácil por redes sociales o por página web. Y tenemos la página de Facebook que está con el mismo nombre, Asociación Terapéutica de Autismo México-España. Estamos en Facebook. Muy bien. Pues yo los felicito por el esfuerzo y por la continuación de estos trabajos y desde luego sumarnos a cualquier otro tipo de actividad que tengan. Pues gracias por la invitación. Y nada más para cerrar. Sí. Si en dado caso hay alguna persona que le interesa que le hagamos alguna obra de su mascota, de su perro, su gato, un porcentaje se está donando a la asociación. Nos pueden buscar en lo que es Magda Davila en Facebook o mi correo es magda-davila, hernández, abreviado, hdz, arroba hotmail.com. Ahí podrán recibir mayor información y apoyar la causa del autismo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tipo de trabajos plásticos realizan? ¿Es pintura? Es pintura al óleo, es pintura al óleo, combinando otros materiales, lo que son técnicas. ¿Y por qué mascotas en especial? ¿Perdón? ¿Por qué en especial mascotas? Porque mascotas, soy aficionada a los animales, tengo un gran amor por ellos y de hecho quiero en un futuro hacer alianzas también con los centros de animales y apoyar a los animales. Y creo que tenemos también que concientizarnos de ellos. Entonces, un retrato que tú hagas de una mascota, la venta de ese trabajo, un porcentaje va destinado a la asociación de autismo. Así es. Muy bien. Están muy bonitos, la combinación de los colores. ¿Hubieras traído algunas fotos? Fíjate que no, no alcanzamos a traerlas, desafortunadamente, pero voy a traer algunas obras. Tengo yo un OCD, no sé si la pudiéramos pasar, pero ya está. Igual posteriormente. Estas son, ¿verdad? Estas son. Ajá, sí, sí. Son obras, bueno, cada colección tiene alguna temática en especial, pero en general son animales, perros y gatos con un vestuario como si fueran humanos, personalizados. Humanos, un poco humanizados. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ambas. Gracias. Y felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Araceli Preciado es artista plástica, Araceli Preciado es subdirectora de la Asociación Terapéutica de Autismo México-España. Vamos a continuar en el programa, vamos a unos anuncios muy rápidos. Gracias.